Conozca las noticias más importantes de este 28 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. La delincuencia está inquisada en el Estado salvadoreño. El movimiento de víctimas del régimen en El Salvador, MOVIR, salió nuevamente a las calles para exigir la libertad de sus familiares detenidos arbitrariamente durante el régimen de excepción. La concentración salió desde la Plaza José Martí, en San Salvador, hacia la Asamblea Legislativa. A un año de la implementación de dicho régimen, el número de personas detenidas supera las 66.000, provocando la saturación en los centros penales. Además, organizaciones de la sociedad civil contabilizan 116 reos fallecidos bajo custodia del Estado. Al llegar a la Asamblea, una barricada de elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden esperaba a los manifestantes para no permitirles el paso. El Salvador fue expulsado definitivamente de la Alianza Internacional por gobierno abierto, luego de haber sido puesto en estado inactivo en los últimos dos años y de no cumplir con los requisitos que la Alianza exige para ser parte de la misma. La noticia fue confirmada por la propia Alianza, que indicó que se dio al gobierno de El Salvador un plazo hasta el 25 de marzo de este año para entregar un plan de acción para cumplir con los estándares de la organización, como lo son la transparencia, participación incluyente, rendición de cuentas e innovación y ambición. El Salvador fue parte de la organización desde 2011. Gracias a ello, se crearon iniciativas que permitieron crear mecanismos para facilitar el acceso a la información, sistemas de quejas del servicio público y transparencia presupuestaria y en la contratación pública. Un agente supernumerario de protección a personas importantes, identificado como Marcial Ernesto Cepeda, de 43 años, le disparó a su esposa, identificada preliminarmente como Melissa Girón, de 38 años, y luego se suicidó. El crimen fue cometido al interior de la vivienda donde vivía la mujer, en la colonia Santa Elena del Cantón Chancullo, en el municipio y departamento de Aguachapán. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital de Aguachapán, pero falleció en el lugar debido a las heridas. Según la información preliminar, la pareja ya se había separado hace algún tiempo. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República y Medicina Legal. Protección Civil dijo esta mañana que mantienen una vigilancia constante y la suspensión de actividades agrícolas, comerciales y de turismo en un perímetro de dos kilómetros desde el cráter del Chaparrastique hasta Las Faldas. El más reciente informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado el pasado jueves 23 de marzo, reafirma que se mantiene el descenso de la sismicidad en el volcán Chaparrastique, que hace unas semanas presentó desgasificación y expulsión de cenizas. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, la última emisión de gases y cenizas en el volcán de San Miguel se reportó el pasado 9 de marzo a las 12 y 10 del mediodía. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana. ¡Suscríbete al canal!